¡Ya estamos listos! Sí, 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 sí. ¿Y qué? Para mover el... Para mover el... Al bote. Para calentar. Eso. Nos llevamos como el lunes, como que nos cuesta así el pie. Le pedimos permiso al otro para avanzar. Pero aquí están los chicos de Candela. ¡Ah, papá! ¿Qué onda, mamá? Eso me gusta, con toda la actitud. Merengue quebradita. ¿Merengue quebradita? Salsa también, un poquito de salsa. Merengue quebradita. ¿Alguna vez te han quebrado, mija? Este, no, no. Ay, luego te cuento. ¿Ah, sí? Ah, ¿qué crees? Es que para bailar quebradita está cañón, ¿no? Sí, sí. Se requiere, además, de mucha condición. Con ejercicio física. Sí. Entrenan, me imagino, diario ustedes. Diario. El único día que descansamos es el domingo. ¿Hasta el sábado también? Hasta el sábado también. Muy bueno. Es que el sábado todavía en la mañana como que... Oye, pero qué buen ejercicio es el baile, ¿eh? Porque además de que quemas calorías, empiezas a sudar, calientas y aprendes unos buenos pasos para no hacer el ridículo en las fiestas. Y para la fiesta también. Sí, te vas preparando. Si sabes bailar, ya la hiciste. Sí, sí, sí. Pero si un hombre sabe bailar, ya la hiciste. Si una mujer sabe bailar, hasta te peluceas. Dice, ah, no sabes bailar, va ahí. Ahora, ahora, ahora. Sí. Exactamente. Los hombres que sabemos bailar, sabemos hacer el amor. ¿Sí, no? ¿Qué? Ay, qué porcotes. Apenas estamos iniciando semana y ustedes ya haciendo referencia. Oye, entonces ya queremos verlos bailar. Ok, perfecto. De una vez. ¡Candela, señoras y señores! ¡Candela! ¡Candela! ¡Quebradita y salsa! ¡Váganos! ¡Un, dos, música maestro! ¡Oye, no importa la promoción de la otra! ¡Bien! ¡Listo! Ahí en casa, empezamos. Cuatro, tres, cuatro más. Cuatro, a los lados. Abre, dos. ¡Bien, listo, chicas! ¡Bien! Ok, ahí en casa, doble mambo. Ahora, doble, doble. Dos más, igual. ¡Vuelta, gíralo! ¡Ey, gíralo! ¡Candela! ¡Ey, dos! Dos, tres, cuatro. ¡Vuelta! Ya quedó el primero. A los lados. Abre, abre. A los lados. Señores, adelante. En casita, agarra el escojo. Una vez más. Doble mambo. ¡Ey! Dos. Cuatro. ¡Vuelta! ¡Istien! ¡Ey! ¡Vuelta! Ya quedó, bien. ¡Vuelta! ¡Vuelta! A los lados. Ok. Vámonos con ese amague. ¡Candela! ¡Va el amague! ¡Tres, dos! ¡Tac y aplauso! ¡Ey! ¡Tac! ¡Y el brillo! ¡Candela! ¡Cuatro más! ¡Abre! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Listo! ¡Far! ¡Ey! ¡Abre! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se acabó! ¡Desplaza! ¡Ey! ¡Y el grito! ¡Bien! ¡Cuatro más! ¡Ey! ¡Dos! ¡Vuelta! ¡Primero! ¡Ey! ¡La gente está muy loca! ¡Cinco! ¡Bien! ¡Ya quedó! ¡Desplaza! ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Candela! ¡Cuatro más! ¡Desplaza! ¡Candela! ¡Vuelta! ¡Se queda! ¡Ey! ¡Sonó la campana y el fin de semana se dejaba ¡Ey! ¡El grito! ¡Distierta! ¡Ey! ¡Dos! ¡Vuelta! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Dos! ¡Vuelta! ¡Izquierda! ¡Va! ¡Vuelta! ¡Bien! ¡Allá en casa! ¡Ey! ¡Grita! ¡Ey! 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 ¡Vuelta! ¡Cinco! ¡Primeros! ¡Ey! ¡Vuelta! ¡La canta! ¡Ey! ¡Cinco! ¡Grito! ¡Ey! 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 ¡Se acaba! ¡Bravo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro más! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eh! ¡Bastico! ¡Abre! ¡Se acabó! ¡Eh! 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 Bens! ¡Eh! Y el grito. Miren. ¡Vamos! Primeros. Tres, dos. Tres, dos. Véndelo. Tres, dos. Véndelo. La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, no la dejar que mirar ¡Ey! ¡Oh! ¡Dos! ¡Muerte, mami! ¡Cantil! ¡Cantil! ¡Desplante! ¡Hey! ¡Y el grito! ¡Uh! ¡No más el papá! ¡Esa de la quebradilla! Es así, papá. Con las manitas aquí, papá. Oye, qué bien te sale. Qué bien te sale ese paso. Sí, papá. De quebradita. Es el básico. Es el básico. Si ya sabes hacer ese, puedes triunfar a las fiestas o no. Sí. Sí, papá. ¿Dónde los encontramos a Candela? Estamos en la Universidad de Guadalajara. Tenemos un maratón de Candela de dos horas. Sábado 3 de marzo. ¿Y quién sea puede llegar? Cualquiera. ¿Quién sea? ¿Ahora llegamos ahí? A las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. ¿Vas a Olga González también con nosotros? Ah, y Olga Fitness. Sí. Muy bien. Oye, este es el pasito del piporro, ¿no? Así, papá. Así, papá. Y ahí aprendiste. Y ahí aprendiste. Y ese piporro, papá. ¿Cómo? Y ese piporro, papá. Oye, en redes sociales, ¿cómo los encontramos? Omar Maldonado Salgado, Candela Omar Maldonado y Erika Bautista. Candela Omar Maldonado. Ah, no pasé para acá. ¿Por qué? Sí, igual. Maestra. Muy bien. Aplauso para ellos. Siempre nos ponen buenos pasos y a movernos por las mañanas. Gracias. Esta es su casa, muchachos. Muchas gracias. Vengan más seguido para que hagan tirar la polilla aquí. Ah, sí, así. Vamos del otro lado del estudio con Jorge Samit, que nos tiene cosas de espectáculos. Vamos a ver. ¡Gracias!